Bienvenido a la academia, a la universidad, esta es una materia del primer semestre, se me había saltado hacer esa acotación y por supuesto felicitarte a ti y a cualquiera de tus compañeros en el momento que se conecten. Gracias por decidirse a seguir sus estudios universitarios, felicitaciones y bueno, a ponerle todo el empeño para seguir adelante y obtener el tan anhelado deseo de recibirse en su momento. Les doy las gracias porque como venezolana y parte de la misma institución nos interesa que todo el que quiera estudiar se supere y lo logre, ¿bien? Como tal, administración o fundamentos de la administración. El primer tema a tratar es precisamente qué es la administración. A modo de break o a modo de introducción, ¿ok? La administración es prácticamente lo que nosotros hacemos diariamente. Desde el momento que comenzamos nuestro día a día, establecemos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué momento, el tiempo, ¿bien? Entonces en ese caso estaríamos hablando de que cuando le damos como una secuencia de acciones y establecemos qué vamos a hacer en ciertos y determinados momentos es lo que conocemos como administración en forma muy general. Ya yéndonos un poco más hacia lo que corresponde a la parte académica, diferentes autores. Si quieres quitar la cámara, Ronnie, no hay problema, no te preocupes. Era para comprobar que sí me estabas oyendo. Si quieres seguir enfocándote en la cámara, es válido, tranquilamente, ¿bien? Cualquiera de las dos modalidades. Retomo a la idea. Administración como temática, como tema de estudio, ¿bien? Diferentes autores, cada uno va a dar sus ideas, sus opiniones, pero en esencia ellos coinciden en dos aspectos muy fundamentales. Primero, la administración se entiende como un proceso. Esto quiere decir que es una actividad que se realiza siguiendo una serie de pasos o procesos, etapas también se le pudiera decir. Y la segunda coincidencia es en señalar que tenemos cuatro etapas o cuatro procesos que generalizan lo que es la administración. Estos se conocen como planificación, organización, dirección y control, ¿bien? Hay algunos autores que nos llegan a hablar de cinco, seis y hasta siete etapas, pero ellos aún cuando desglosan más etapas siempre coinciden en las cuatro que ya he señalado. Algo muy importante a destacar es que estos temas los vamos a desarrollar con un poquito más de detalle en los módulos dos y tres de la materia, ¿ok? La administración como tal, ella la vamos a ejecutar o la vamos a realizar, la vamos a cumplir en las empresas, en las organizaciones. Entiéndase que una empresa o bien una organización como empresa es un conjunto de personas que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Y esto lo hacen en una instalación o en una dependencia. Es lo que conocemos como una empresa. Cuando hablamos de objetivos comunes puede ser producir algo, puede ser obtener una ganancia, puede ser simplemente satisfacer la necesidad de alguien o de algunos, ¿ok? Y en este caso estaríamos diciendo que se logra esa satisfacción a través del uso correcto, digámoslo así, y manejo de los recursos. Los recursos eran aquellas, no vamos a decir cosas, pero no quisiera decirles cosas, pero aquellos elementos de los cuales disponemos en la empresa, ¿ok? Básicamente hablamos de cuatro recursos también. Yo ahorita menciono el quinto recurso y son recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, ¿ok? Cuando hablamos de recursos financieros se refiere al dinero que se invierte en la empresa, al que vamos a darle una utilidad. Nos va a permitir comprar cosas, nos va a permitir hacer pagos de servicios, también pagarle al personal sueldo, salarios y parenos de compra, ¿ok? Ese dinero va a tener dos fuentes de financiamiento o dos fuentes de origen. Pudieramos decir que van a ser dinero de nuestro propio bolsillo o dinero propio que sale de nuestras arcas personales o bien a través de un financiamiento que nos puede otorgar un banco, ¿ok? ¿Qué otra cosa pudiéramos decir también con respecto al dinero? Se recomienda, en algún aspecto muy importante, hoy en día se recomienda que sería mejor trabajar con dinero proveniente de un préstamo a que sea proveniente de nuestro propio fuente de financiamiento, o sea, que salga de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque esto nos permite generar lo que llamaríamos un crédito y a mayor crédito mayor dinero, mayor dinero nos aporta, nosotros seguimos cancelando y va a ser un beneficio constante. Como tal, ese dinero nos permite comprar lo que llamaríamos las materias primas. Esto es lo que conocemos como recursos materiales. Materias primas en general, todo lo que necesitamos utilizar y transformar para obtener un producto. A su vez nos permite comprar, adquirir tanto las maquinarias, equipos, herramientas que utilizamos para lograr esa transformación de las materias primas, como pagar todo lo que se refiere a licencias, autorizaciones, permisos para utilizar estos elementos. Eso es lo que de alguna manera sería también uso de tecnología o los recursos tecnológicos. También pudiéramos estar hablando de tecnología cuando utilizamos el internet, utilizamos tal vez la energía eléctrica, la electrónica, para lograr obtener el producto final. ¿Bien? Y por último, estaríamos utilizando un recurso, el cuarto recurso, muchos lo consideran el recurso más importante dentro de las empresas, como es el humano. Este se refiere a los trabajadores, ¿ok? Los trabajadores somos nosotros los que nos desempeñamos en la empresa en el nivel que sea. En la parte productiva, en la parte administrativa, en la parte tal vez de logística, distribución de los materiales, hasta incluso el personal de vigilancia y empieza en una empresa, ¿ok? Y, como tal, yo decía, hay un quinto elemento que se puede administrar, y ese es el tiempo. Está relacionado con la parte de planificación. Realmente no tendría un valor económico asignado, pero sí genera un costo. ¿Bien? Entonces, a modo de repaso, cuatro recursos fundamentales que se manejan desde el punto administrativo. Libros, o la bibliografía nos habla de cuatro. Recurso financiero, recurso humano, recurso material, recurso tecnológico. Pero tenemos un quinto recurso que sería el tiempo. ¿Bien? Y la revolución industrial, como momento histórico, en donde pasamos de una economía artesanal a una economía industrializada, fue el punto de partida de lo que conocemos hoy en día como administración. De hecho, le llaman administración contemporánea. Y es cuando empezamos a conocer y a estudiar la administración tal cual como el cliente. A continuación, les van a visualizar lo que es una línea del tiempo de la historia o la evolución histórica de la administración. La administración, como la conocemos hoy en día, arranca a partir de la revolución industrial. Pero, previamente a ella, está todo lo que se refiere a esa época artesanal. Esa época, tal vez, de una administración muy sencilla, donde todo se producía a muy baja escala. ¿Ok? Se habla de que prácticamente la administración se le conoce desde la época de la prehistoria, cuando el hombre empezó a generar lo que llamaríamos los asentamientos o las poblaciones. ¿Bien? Luego pasa, deja un poco lo que es el ser nómada para pasar a ser sedentario, empieza a cultivos, empieza a almacenar alimentos. Y eso es lo que conocemos como el periodo agrícola. Grandes exponentes de esta época, pues, fueron los egipcios. ¿Ok? Igualmente estaríamos hablando de todo lo que es ese Medio Oriente, hasta llegar a parte de Europa, como era Grecia, Roma, Mesopotamia, todas estas regiones, que son básicamente donde estaba asentada la gran cantidad de poblaciones por la parte de la humanidad. Cuando se empezó a desarrollar el feudalismo o la Edad Media, pues, bueno, ya se empezó a, digamos, a generar un poquito más la administración de forma de tener un administrador, tener esa persona que nos dirige. ¿Bien? Pero la Revolución Industrial, mediados del siglo XVIII hasta el presente.